Música Las reivindicaciones, solicitudes de nuestros estudiantes frente a la matrícula cero son justas, necesarias e importantes Hemos venido hace un buen tiempo presentando la difícil situación de la universidad pública y en particular la universidad pedagógica tenemos un alto riesgo que muchos estudiantes deserten porque no pueden pagar su matrícula en el 2022 a causa de la pandemia Sus familias, sus hogares no tienen los recursos suficientes porque dependen de actividades informales o no tienen empleo Así están garantizando el mínimo vital Hemos enviado comunicaciones a la Alcaldía de Bogotá a la Gobernación de Cundinamarca proponiendo que nos apoyen para poder precisamente alcanzar la matrícula cero como muchas universidades han hecho juntando recursos de la Nación, recursos del Departamento recursos del Distrito en este caso para poder lograr esto de la matrícula cero que es tan importante como varias universidades ya lo lograron la Universidad de Córdoba, la Universidad de Atlántico, la Universidad de Sucre Actualmente tenemos 8.558 estudiantes de pregrado Para las matrículas del 2022 se requieren 4.480 millones de los cuales ya contamos con 1.700 millones que ha entregado la Nación en el auxilio que nos ha ofrecido Estamos trabajando para que la Universidad también pueda contribuir a este esfuerzo haciendo un ajuste al presupuesto buscando también recursos propios y esperamos reunir cerca de 1.000 millones para ello pero aún nos faltan cerca de 2.000 millones de pesos para poder lograr la matrícula cero y también tenemos 755 estudiantes que no han podido pagar aún su matrícula del 2021 lo que representa 421 millones es decir que requerimos 2.421 millones para avanzar en cubrir las dificultades que estamos enfrentando Nuevamente hacemos un llamado al gobierno distrital, departamental para que podamos avanzar Nuestros estudiantes, cerca del 80% aproximadamente son jóvenes de Bogotá Tenemos 1.200 practicantes en diferentes instituciones educativas del distrito Entonces pensamos que ese aporte del distrito es fundamental para poder avanzar Igual tenemos cerca del 9% de nuestros estudiantes que son del departamento de Cundinamarca Somos una universidad nacional pero también una universidad que hace presencia en el distrito y en el departamento de Cundinamarca Por eso requerimos un apoyo urgente y necesario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!